y se une a la conversación un profesor de Taekwondo que vamos a hablar precisamente de una escuela que él está iniciando aquí en Indianapolis, Escuela Hispana de Taekwondo. Juan Carlos Vázquez, me da muchísimo gusto recibirte aquí. Juan Carlos, profesor, le llaman profesor, le llaman maestro, ¿cómo le llaman en Taekwondo? Empezamos como ser instructores, después conforme vamos pasando el tiempo nos convertimos en maestros y luego grandmasters, como maestros de maestros, los grandmasters. El tiempo es el que nos hace grandmaster. Así es que estamos en profesor. Y vas ahorita apenas en profesor, en instructor. Muy bien, muy bien. Háblame de tu escuela, la escuela, esta nueva escuela hispana de Taekwondo aquí en Indianapolis. Claro que sí, mira, la escuela de Taekwondo la estamos iniciando para promover el deporte más que nada en Indianapolis. Creemos que esta escuela está ubicada para que la gente sepa en el 6360 de la West, de la 37th Street. Ahí estamos ubicados. Podemos hacer que el deporte crezca en la comunidad que tristemente se pierde por la vida que llevamos. Entonces estamos viendo que es necesario implementar el Taekwondo en esta comunidad. Ahora, dime el nombre de la escuela, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Castellans México Taekwondo USA, Indianapolis. Y esto es porque hay una escuela también en México, ¿verdad? Y es precisamente el profesor. Claro que sí. El profesor José Adrián Castellans. Muy bien. Platícame de eso, ¿tú empezaste con él? Sí, empecé desde la edad de los 14 años con él, en un pueblito decimos ahí en México y este profesor que se dedica a eso nos hizo valorar el deporte y desde ese entonces hasta la fecha lo sigo practicando bastante. ¿Él viaja por todo el mundo? Viaja por todo el mundo. Viaja alrededor del continente americano y también alrededor del mundo en promover este deporte tan bello que es. Muy bien. Y precisamente él va a estar en la inauguración. ¿Verdad? Sí. ¿Cuándo es nuevamente la inauguración? Mira, la inauguración es el 17 de abril. De hecho, previamente va a haber un seminario que es el 12, 14 y 16 de abril, pero la inauguración va a ser el 17 de abril a las 5 de la tarde. Muy bien. Y el profesor José Adrián tiene un mensaje. Él está en México, pero él va a venir aquí a Indianápolis precisamente a estar con Juan Carlos Vázquez inaugurando esta nueva escuela hispana de taekwondo. Y el profesor José Adrián Castelán Romero tiene un mensaje, nos envió un mensaje desde México. Habla su amigo el profesor José Adrián Castelán Romero, presidente de Castelán México Taekwondo, director del proyecto Talentos Deportivos, quien lleva a cabo el Seminario de Psicología y Pedagogía Aplicada en Taekwondo para niños y padres de familia. Seminario que está dando la vuelta al mundo. Quiero hacer la tienda de invitación a Telemundo y a toda la gente de Indianápolis a la reina inauguración de nuestra nueva casa Castelán México Taekwondo USA el día domingo 17 de abril a las 5 pm. Gracias Telemundo, un saludo y recuerda, yo soy Castelán, gente de triunfo. Muy bien, ahí está el profesor José Adrián Castelán. Platícanos dónde se puede comunicar para que, si las personas están interesadas, los padres de familia, en llevar a sus hijos, en inscribir a sus hijos a tu escuela. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Mira, primero que nada, esta escuela es para niños, adultos, no importa la edad, desde los cuatro años hasta que el cuerpo aguante decimos los mexicanos. El teléfono en lo que nos podemos comunicar o se pueden comunicar es el 317-627-8343. Ahí están sus pantallas y también el email de Juan Carlos para que si se quiere comunicar con él a través del email o por teléfono también. Pero platícanos sobre ti y sobre la influencia que ha tenido en ti el Taekwondo. A mí me llama la atención porque estas no son técnicas de ataque, sino de defensa, pero también tiene mucho que ver con la mente, la preparación mental. Platícanos sobre esto. Mire, el Taekwondo se inició en Corea. Sabemos que Corea ahora ya se dividió, pero en aquel tiempo era solamente un solo Corea. Lo que es el Taekwondo nos enseña más que nada el respeto, la concentración en su propia persona. Como tú lo nombras, el Taekwondo no es para atacar, el Taekwondo es para defender. Y sabemos que en este país hacen mucho lo que es el bullying. Entonces es muy importante que los niños y los jóvenes entren en este deporte porque les enseña disciplina y cómo saberse defender. En lo personal a mí me ha ayudado bastante. Soy una persona tranquila. Me gusta respetar desde la educación en la casa hasta la educación que consigue en el Taekwondo. Y es lo que esperamos que todos los jóvenes, niños y adultos entren en este deporte y sepan lo bello que es la educación que da. A ti específicamente, ¿cómo te ayudó desde pequeño? ¿Y por qué lo seguiste desde los 14 años? Desde los 14 años. Sí, mira, a mí me ayudó principalmente en valorar el físico. ¿Por qué? Porque a veces, tú sabes, la comida, todo, hacemos que nuestro cuerpo, obviamente, por esos motivos se ensanche, digo yo. Entonces a mí me gustó mucho la disciplina que se lleva, el ejercicio que llevamos y más que nada te ayuda para un futuro. No tienes dolores de huesos, no tienes dolores de que ya te dolió un músculo, nada de eso. ¿En serio no duelen los trancazos que se meten ahí? Sí duelen al principio, pero se siente, se disfruta ese dolor después y ya después pues te acostumbras, como en todo. Y es muy, muy, muy bonito este deporte. Yo siempre he dicho, prueben, vayan, practiquen, yo estoy seguro que les va a gustar. Eso es lo más importante. ¿Cuál es la diferencia del taekwondo y el karate? Mira, el karate se usa mucho lo que es el puño, bastante el puño. En el taekwondo lo que usamos es mucho el pie, mucho lo que nosotros hicimos la patada. El pie y también las manos, pero nos enfocamos mucho al pie. El taekwondo es olímpico, cosa que el karate no lo es. Entonces, lo que estamos promoviendo ahorita, Luis, es que la gran oportunidad que tiene la comunidad hispana aquí en Indianapolis es que el niño o joven más destacado de aquí de Indianapolis se ha llevado juntamente con el maestro José Adrián Cástenlas alrededor del mundo. Y que esto, lo más importante, es que todo va a correr a cargo de la Escuela Cástenlas México Taekwondo. Muy bien. 17 de abril, la inauguración de la escuela. ¿Nuevamente teníamos el domicilio? Es el 6360 West de la 37 Street. Muy bien. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber venido y hablar sobre la invitación. Y, por supuesto, obviamente, el hecho de que nuestra misma comunidad hispana esté, no solamente la escuela como deporte, pero como negocio, obviamente, abriendo negocios para quitarle de la mente a aquellos políticos que... Claro, por supuesto, que los mexicanos venimos a trabajar y a crecer en alto a la comunidad hispana. No importa de qué parte del mundo sean, sino que creamos y estemos seguros que la comunidad hispana trabajamos duro para hacer crecer también a este país. Eso es, así está. Ahí está. Con un mejor mensaje no se podía cerrar. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Juan Carlos Vázquez, profesor de Taekwondo aquí en Indianapolis, abriendo la nueva escuela hispana de Taekwondo. Hacemos una pausa, regresamos con más en contexto. No se vayan... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.